Ya muy bien Natalya, ya muy bien, ya sabiduría que te quiero. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera dios Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas con mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Eres tú Subtitulado por Jalu益 ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Y maldigo el momento en que te vi partir La 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 Gracias.